Muy buenas tardes, mi nombre es Ivonne Reina, soy maestra del Conservatorio Nacional de Música de la Catedra de Violín y el día de hoy pues quiero que platiquemos acerca de varias cosas que son muy importantes. Quiero referirme a la postura de agarrar el violín y a la forma de agarrar el arco correctamente. Esto es muy importante y en la medida que lo tengamos más perfecto, nuestro sonido, la calidad de la afinación y todo esto va a ser mucho mejor. Entonces vamos a empezar con el arco. La posición del arco es bastante simple, no hay nada complicado ni nada que sea secreto o que sea de tomar o hacer ejercicios, es algo muy sencillo y radica en la ubicación de estos dos dedos, el índice, el dedo medio y el dedo pulgar. El dedo pulgar, el dedo índice es el primero que se coloca en el arco. Tenemos el dedo en esta posición y lo vamos a ubicar justamente en esta curvita. Los dedos prácticamente ya quedaron en su posición. Luego el dedo pulgar. El dedo pulgar va a ir en la parte de atrás ubicado en la gradita de la nuez. Esta parte de acá se llama nuez. Y si ustedes ven claramente, se mira una gradita acá, entre la parte de cuero que tiene el arco y la nuez. Entonces, acá vamos a ubicar el dedo pulgar flexionado. No puede ir de esta manera. Vamos a ver por qué no puede ir de esta manera después. Pero el dedo pulgar debe ir flexionado, apoyado en la gradita de la nuez. Automáticamente, teniendo estos dos dedos en esa posición, el resto queda en su lugar. El dedo meñique va a quedar aquí, encima de la vara del arco. ¿Por qué aquí? No aquí ni aquí atrás. Porque si yo quito el dedo de ahí, ustedes pueden ver lo que va a suceder con el arco. Automáticamente, pierde el balance. Este dedo nos sirve para balancear el arco. Ahora vamos a tomar el violín. El violín también es una manera muy sencilla de tomarlo. El violín tiene que ir agarrado con el hombro y la barbilla. Yo coloco mi violín sobre el hombro. De esta manera. Y giro mi cabeza hacia el lugar donde está el colocho. El violín va hacia allá. Entonces, yo giro mi cara hacia este lado y subo el hombro. Al subir el hombro, hay una presión entre la barbilla y el hombro que me permite agarrar el violín. Esto, quienes lo hacen por primera vez, sí tienen que hacerlo en un lugar donde tengan la seguridad que el violín no se les va a caer. Ahora, existe un aditamento que es la almohadilla u hombrera que se le pone en la parte de atrás al violín. Esto nos va a servir para cuando tengamos ya un fuerte estudio, una comodidad bastante mayor para poder agarrar el violín. Sin necesidad de levantar mucho el hombro para que no nos dé problemas en el músculo de acá de la nuca. Ya teniendo el violín agarrado correctamente y el arco correctamente, podemos ver lo que les decía hace un momento con el arco de la flexión de los dedos. Esta flexión nos permite que el arco fluya muy libremente sobre cada cuerda. Vamos a empezar sobre la cuerda Mi. Si se dan cuenta, hay una flexión de dedos. No solo del dedo pulgar, sino que también de los dedos de la mano, los dedos que van enfrente al arco. Y prácticamente es este movimiento. Aquí lo estoy haciendo de una manera pequeña. Por el tamaño de la cámara. Este movimiento que se tiene que llegar a, que tiene que ya ser parte natural del movimiento de nuestra mano, nos va a ayudar a que el cambio de arco, ya sea para abajo y para arriba, sea mucho más sutil y no exista esta fuerza. Ahí se siente cuando el arco va para abajo y cuando el arco va para arriba. De esta manera, se vuelve mucho más sutil el sonido. La posición correcta del violín. La mano tiene que estar pegada aquí a la cejilla. La cejilla es una piecita de madera donde van recargadas las cuerdas y es un puentecito que hace que la cuerda quede un poquito más alta que el mástil del violín. O la tastiera, que es esta parte negra donde colocamos los dedos para afinar cada nota. La correcta posición de la mano izquierda es no cargar el violín con la mano. El violín no se debe de cargar con la mano porque esto posteriormente nos va a impedir el libre movimiento de la mano sobre el mástil del violín. Mientras que acá yo tengo un libre movimiento. El dedo fulgar es simplemente un apoyo que me va a servir a mí para correr mi mano hacia acá y luego cuando yo tenga que tocar mis cuerdas en esta forma, el dedo simplemente hace un giro acá. Esto es muy importante que se aprenda desde un principio porque después cuesta mucho cambiar las posiciones y los errores. Es importantísima la posición del brazo. Esta parte de acá. El brazo va recto con la muñeca. Esto es de una importancia tremenda porque muchos habrán oído hablar del problema de los tendones o del túnel del carpo. El túnel del carpo está situado acá. Y es una cavidad ósea donde va el nervio y los tendones que convergen en esta parte de nuestro brazo internamente. Bien, el problema es que por ejemplo, si yo ubico mi mano de esta manera, ¿sí? Acá. Estoy colapsando los tendones a la hora de mover mis dedos. Lo importante es que la mano esté recta para que yo pueda colocar aquí los dedos y los pueda ubicar en todas las cuerdas y luego correrlos en las diferentes posiciones que yo necesite, igual me van a llegar. Entonces, es muy importante que el brazo esté totalmente recto. Bueno, espero que estos consejos les sirvan y que los adopten porque realmente sí son muy importantes. A la hora de tocar, tiene uno que tener en mente que la correcta posición o postura de nuestro cuerpo y nuestras manos sobre el instrumento nos va a dar un porcentaje altísimo de que vamos a estar ejecutándolo bien y nuestro sonido va a ser muy bueno y sobre todo la afinación. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias.